Si te estás preguntando cuál ha sido la cámara más completa y versátil de un celular en el último año, has llegado al lugar indicado porque hemos puesto a prueba los mejores teléfonos y hoy vamos a coronar al ganador. Y presta atención porque al del puesto número uno le intentaron sacar de esta competencia. Y la pregunta de esta semana es, ¿cuál es para ti la mejor cámara de un celular del año? Al final leeré las respuestas a la pregunta de la semana pasada. Comenzamos. En la posición número 5 tenemos al Xiaomi Mi 9T Pro. Y es que muchos de ustedes siempre mencionan a esta línea de teléfonos, pero lo cierto es que hacen buenas fotos y tiene buena relación calidad-precio, pero tampoco es que es perfecto. En mis pruebas, algunos efectos no funcionaron correctamente, probablemente debido a sus problemas de software. La cámara principal es triple y como puedes ver en estas fotografías, tiene modo noche y cámara gran angular. Además, hace bonitas fotos, retratos e imágenes iluminadas. La cámara frontal hace retratos correctos y el Xiaomi Mi 9T Pro, sin dudas, ha sido un gran contendiente en este top 5. En la posición número 4 de esta lista tenemos al económico Pixel 3a, porque básicamente tiene la misma cámara del Pixel 3, permite imágenes nocturnas y sus fotografías retratos son admirables. Así como en general, la mayoría de las fotos que captan. Esta posición también se la damos al Pixel 4, porque aunque agregó una segunda cámara, el segundo sensor apenas es telefoto, no incorpora un sensor gran angular que ya se ha vuelto un estándar en la industria y tampoco mejora en el apartado de grabación de videos. Sí, Google agregó un modo astrografía para que fotografíes constelaciones, pero la verdad es una función poco interesante para el día a día. Las imágenes siguen siendo tan bonitas como en sus predecesores, pero debido a su poca innovación y a no poder darnos todos los beneficios de al menos tres cámaras traseras, se merece esta posición. Y en la posición número 3 tenemos a los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, porque seamos honestos, las cámaras de los teléfonos de Apple hicieron significantes mejoras, pero tampoco es para tanto. La incorporación de una tercera cámara con lente gran angular fue buena y el modo nocturno más que esperado, así como sus mejoras de estabilidad de video. Sin embargo, Apple sigue sin ofrecernos un mejor zoom o funciones de cámara profesional que ya posee la competencia. Y sí, aunque como ya sabes hemos disfrutado de Slothie, no es tampoco una novedad para tirar cohetes. Y en la segunda posición tenemos a los Galaxy S10 Plus y al Note 10 Plus, porque aunque sus cámaras son ligeramente diferentes, lo cierto es que tienen de base los mismos tres lentes principales que incluyen regular, telephoto y gran angular, y además ambos hacen bonitas fotos nocturnas. Uno de los grandes puntos de estos dos celulares para tener esta posición es que poseen apertura variable, que permite que el teléfono elija de forma más inteligente la luz en cada foto como puedes ver en estas imágenes. Lo que va acompañado de una inteligencia artificial que mejora tus imágenes sin mucho esfuerzo que puedes activar o desactivar. Justamente la versatilidad de la cámara, su inteligencia artificial, sus modos de grabación y hasta efectos creativos para hacer retratos son los que sin duda le hacen tener una mejor posición que los iPhone que mencionamos antes. Y en la posición número uno se encuentra el Huawei P30 Pro, que a pesar de la tormenta que ha llovido sobre la compañía por sus problemas con Estados Unidos, ha logrado mantenerse en el primer lugar. Y es que este celular se lleva a este sitio de honor porque su juego de cámaras nos ha dado algunas fotografías sencillamente geniales. Y es que los cuatro sensores de este teléfono, que incluyen un tiempo de vuelo que no captura fotografías, logran hacer buenas fotos nocturnas, retratos bonitos y muy realistas, imágenes brillantes y cautivadoras. Además, el motivo fundamental por el cual supera al resto de teléfonos de la lista es porque es el único de este grupo de celulares que posee un zoom óptico 5X, que sin dudas te dará fotografías cercanas con mejor acabado. Sí, es cierto, hay otros teléfonos que también poseen 5X, pero su venta es mucho más limitada. Los celulares de esta lista han sido cuidadosamente seleccionados por el equipo de Cine en español. Y para ello, nos hemos basado en nuestra experiencia real de uso con cada teléfono. Además, solo están aquí los teléfonos que nosotros hemos probado. Cualquier otro quedó descartado de este ranking. La semana pasada preguntamos cuál es el celular más esperado de 2020 y ahora voy a leer tus comentarios. Carlos Gil nos dijo, el celular que más espero en el 2020 es el Samsung Galaxy Note 11 con 5G. Creía que para esta fecha ya habrían lanzado una versión 5G del Note 10, pero no ha sido así. Vargas JM nos dijo, espero el iPhone 2020 o el SE2 porque el que tengo es el iPhone 7 Plus. Alejandro Arteaga nos dijo, para mí el más esperado es el Samsung ya que ese supone unirá dos flagships, los del iPhone no creo que cambie mucho, alguna cámara extra y ya. Y ahora recuerda la pregunta de esta semana, ¿cuál es para ti la mejor cámara de un celular de este año? Hasta aquí el top 5 de esta semana, para más información visita cinet.com.es.